Muchísimas gracias por tenernos aquí contigo. Sí, muchas gracias. Ese proyecto fue un proyecto donde yo estaba buscando perdonar a alguien y la verdad le preguntaba a todo el mundo, ¿cómo perdonas? ¿Cómo perdonas? Y la verdad nadie me podía decir cuál era la temática de 1, 2, 3. Entonces Ángel ya era muy, o sea, él estaba bastante avanzado, digamos, en cuanto no se tomaba las cosas personales, pero todavía no tenía las palabras para podérmelo explicar. Entonces, cuando pude, después de un proceso de introspección y después de haber estudiado una maestría en psicología espiritual y haber leído libros, empecé a tener este conocimiento de cómo se perdona y cómo se hace y de esa necesidad donde yo me empecé a sentir muy bien, era como, ay, esto está muy bueno, me encantaría compartirlo con todo el mundo. Y ahí viene la idea de hagamos un programa de televisión y él me dice, no, vamos a hacer un libro. Y yo, ok, perfecto. Pues mira, lo interesante de todo, Marta, es que mientras íbamos teniendo ese proceso de introspección, nos íbamos convirtiendo en mejores personas. Yo cambié muy, como durante ese periodo de tiempo, Rocío también, y no solamente nosotros como individuos, pero también nuestro matrimonio. Hemos estado casados por 23 años y la verdad estamos viviendo los mejores momentos de esa relación. Y no solamente nosotros, nuestro matrimonio, pero que también nuestras hijas comenzaron a cambiar. Tenían vocabulario, nos observaban, veían que se podían hacer las cosas de manera diferente. Y en algún momento, viendo estos cambios en nuestras vidas, decidimos que había que compartirlos con otros. Y de ahí viene la idea. Rocío, cuando dice, vamos a hacer un programa de televisión, la verdad que el programa de televisión sigue en pie, sigue en mente, pero lo que queríamos era, de alguna manera, concretar la historia, concretar lo que queríamos decir a través de esos programas y otros medios. Y de ahí surge la idea de hacer The Orchid, The Orchid, el código secreto de las diosas modernas. Perfecto. Es un libro que se antoja totalmente leerlo, estudiarlo, vivirlo. Pero, ¿qué es mejor que ustedes que nos platiquen de qué va, de qué va esta gran obra? Ay, claro que sí. Mira, se trata, es la historia de mujeres. Con esta obra, tú vas a poder entrar a la mente de las protagonistas. Y entonces tenemos seis protagonistas y el lugar de Orchid también es como protagonista. Entonces, Mary, la fundadora, le pasan muchas cosas y en cierto momento ella dice, ¿sabes qué? Quiero crear un lugar, un espacio donde podamos, pueda yo invitar y compartir todo el conocimiento que adquirí con otras mujeres. Y ¿sabes qué? Vamos a hacer un lugar precioso, seguro, para que ellas experimenten. Entonces, eso pasa. Ella crea The Orchid y después de 20 años de estar funcionando The Orchid, llegan 30 mujeres a este lugar para pasar una semana. Todas te van contando la historia poco a poco de quiénes son y qué es lo que ellas están pasando. Entonces, en este proceso de la historia van recibiendo en siete días que están ahí, empiezan a experimentar conectarse consigo mismas. Sí, y a lo largo de esos siete días experimentan cinco lecciones. La primera es conciencia y luego viene gratitud, perdón, aceptación e intención. Entonces, la verdad es que son lecciones de vida y cada día lo dedicamos a cada una de ellas. Y durante ese día no solamente tenemos anécdotas de sus experiencias mientras van experimentando estas lecciones, pero además hay ejercicios, ejercicios reales que la lectora o el lector pueden hacer ellos mismos porque son muy simples y puedes hacerlo en la ciudad de cualquier lugar donde te encuentres. Entonces, la idea era crear un libro de autoayuda, pero contado de una historia que en realidad te invite, te haga sentir muy, muy tranquila e invitada a experimentar con estas mujeres lo que ellas están viviendo. Además, que te dé ejemplos para que conforme tú ves otra manera de pensamiento, tú empieces a decir, ah, bueno, esto me lo puedo tomar y lo puedo hacer mío. Entonces, que te inspire a realmente buscar tu mejor versión. ¿Cuándo empezaron a escribir o qué tiempo les llevó a escribir esta novela? ¿Yo? Sí. Comenzamos el primero con el proceso de introspección. Como muchas personas después de la pandemia, nos comenzamos a preguntarnos qué vamos a hacer con nuestra vida porque algo tiene que cambiar en todos nosotros. Comenzamos el proceso de introspección después de un año de lo que había mencionado Rocío, mucho estudio, muchos libros leídos, de autoayuda, de todo tipo. Comenzamos a experimentar ese cambio y en ese momento dijimos, vamos a escribir el libro y nos dedicamos de tiempo completo, todos los días, dos años a escribirlo y luego el último año a pulirlo. Entonces, nos tomó tres años de principio a fin, desde el día que decidimos hacerlo hasta el día que lo logramos publicar, que fue este pasado febrero 14, el Día del Amor, porque mi realidad del libro es una obra acerca del amor, pero es el amor propio, el más importante de todos. Claro, ¿y por qué escoger mujeres, diosas modernas? ¿Por qué las protagonistas son mujeres y diosas modernas? Mira, hemos tenido la oportunidad de vivir en diferentes lugares del mundo. Estuvimos en México, en Miami, en Hong Kong, en Londres, en Los Ángeles y pudimos viajar a diferentes lugares y nos dimos cuenta del papel tan importante que tiene la mujer, porque cuando tú ayudas a empoderar a una mujer, ella educa lo que es una familia, educa una comunidad, educa, o sea, va creciendo el círculo de una manera y fue lo que yo experimenté. Veía que conforme yo cambiaba, yo me volvía una mejor persona conmigo misma. Entonces, por primera vez fui mi amiga y yo estaba acondicionada a ser mi peor enemiga. Entonces, yo no me sabía hablar bien, yo no era lo suficientemente, no era lo suficientemente buena para nada. O sea, porque siempre te comparan con, o te comparas internamente y entonces cuando empiezas a cambiar tu manera de pensar y cuando empiezas a ser tu amiga te das cuenta de que, ¿sabes qué? Esto es espectacular. Entonces, me volví mejor, mi mejor amiga, luego nuestra relación empezó a cambiar para mejor, me convertí en una mejor mamá, en una mejor anuera, en una mejor amiga y eso era como, oh my God, esto, el círculo sigue creciendo. entonces, era como, si hacemos, si tenemos un papel bien importante de nutrir y era desde ese lugar con mucho amor, primero hacia mí y luego hacia los, con los que me relaciono, que te entiendes que no hay competencia, que yo pensaba así solamente porque me lo habían inculcado, pero empiezas a cuestionarte por qué actúas así. Entonces, por eso decidimos que era súper importante las mujeres. Perfecto. Y, bueno, en su opinión, ¿cuáles son los principales retos que tienen hoy en día las mujeres para llegar a este crecimiento personal? Perdón, ¿me lo puedes volver a repetir? Es que entró una llamada. Sí, que hoy en día, en su opinión, ¿cuáles son los principales retos para que una mujer, bueno, para que las mujeres lleguemos a este pleno crecimiento personal? Yo creo que es bien importante que sepas que somos el resultado de nuestros pensamientos, que en el momento que ves que somos, estamos endoctrinadas o domesticadas a pensar de cierta manera y cuando empiezas a ver que otras personas piensan de otra manera, te inspiran y eso te mueve a actuar diferente. Yo añadiría a eso de que hay muchas hay muchas fuerzas ocurriendo en el mundo con diversas razones, pero una de las fuerzas más importantes es el convencer, tratar de convencer a la mujer de que no es suficiente, no es suficientemente flaca, no es suficientemente alta, baja, la ropa, no tiene la ropa correcta, no vive en el lugar correcto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de lo que ocurre es, se crea esta creencia y vivimos las mujeres, pero sabes que los hombres también, solo que hemos escuchado hablarle a las mujeres primero, vivimos nuestras vidas sintiéndonos más suficientes y siempre buscando ser algo que está afuera de nosotros y lo que descubrimos a través de nuestros ejercicios, lo que descubrimos a través de todo lo que hemos aprendido es que primero tienes que ir adentro de ti. Cuando te sientes satisfecha, satisfecho con quién eres y vives tu vida desde ese punto de vista, ya te relacionas con el mundo afuera de ti de manera diferente y eso es lo que estamos tratando de transmitir y enseñar a través de esta linda historia. Perfecto. Y bueno, una preguntota de todos los personajes que ustedes tienen, ¿cuál es su preferido de los que contiene el libro, la historia? ¿Y por qué? Mira, honestamente me gustan todos los personajes porque todos tienen parte de mí. Al principio yo me relacionaba con ellos desde mi punto de víctima, de sufrimiento y de cómo sales de, cómo sales del hoyo. Cómo, porque mi hoyo estaba muy hoyo, entonces era cómo salgo de aquí y poco a poco vas lográndolo. Entonces, pero hubo un momento en que me convertí y eso fue hasta hace poco. Ya no veo mi vida desde un lugar de tristeza, sino ya lo veo desde un lugar de posibilidades. Entonces, yo no era Mary, pero era algo que yo quería llegar a ser. Entonces, ¿y tú? Sí, tengo que decir lo mismo, pero hay, por ejemplo, Mary es una mujer muy sabia que a través de los años ha adquirido esta sabiduría de a lo largo de todas sus experiencias en el mundo. Me siento de la misma manera gracias a los grandes viajes, a las aventuras que tuve. Pero Mary también es la persona que aspiro a ser. Es una persona que siempre está centrada, que no importa a lo que se enfrenta, responde de una manera tan neutral. Pero hay otras, por ejemplo, hay una que se llama Olivia y hay una escena en el libro donde Olivia le está hablando a su padre y le dice, ¿sabes qué, papá? A pesar de la relación y cómo estuviste ausente en mi vida, yo me convertí en una mujer extraordinaria. Y de cierta manera así me siento yo con mi padre. Estuvo ausente en mi vida y creo que a través de su ausencia yo aprendí a ser mejor papá. Y puedo hablarte de cada una de todas las mujeres. Entonces, la verdad, llevamos un pedacito de nosotros dentro de cada una de ellas y nos han dicho las lectoras, los lectores, el porcentaje de mujer a hombre que lee en el libro está como en 90-10, 95-5. Entonces, ha sido un gran asombro ver que hombres también lo están leyendo. Pocos, pero lo están leyendo. Pero muchas de las mujeres después que dicen, pues primero me relacioné con una, luego me relacioné con otra y al final nos dicen lo mismo. Hay un pedazo, soy todas, hay un pedazo de mí en cada una de las experiencias que estaba leyendo y así es como nos relacionamos. Es como escoger uno de tus hijos como el más favorito. No, las queremos todas por igual. Vale la pena decir, Marta, que adicionalmente a las cinco o seis mujeres si incluyes a Mary, de las que hablamos primordialmente, hay un círculo de las otras mujeres que están presentes en este lugar. Están las restantes de las 30 que están participando de las lecciones y el programa y adicionalmente a ello hay una docena más o menos de mujeres que son las maestras y las sanadoras que están trabajando con estas mujeres y dando de sí mismas para crear un espacio de amor donde la transformación de cada una de estas mujeres está ocurriendo. No quiero decir mucho más porque es que en realidad te tienes que meter de dentro a la historia, pero es una comunidad. ¿Por qué? porque nos dimos cuenta que en la comunidad cuando a nosotros nos duele algo, buscamos nuestra comunidad, ya sean amigas, la familia y cuando la encuentras, cuando encuentras esa persona que te escucha, como que ya llegas y ya nos desbordamos, ¿verdad? Y ahí, y eso nos ayuda. The Orchid es ese lugar que te escucha y te crea un espacio para que puedas compartir y dejar ir lo que te duele. ¿Es posible que cada uno de nosotros podemos crear este Orchid? Sí. Perfecto. Lo estoy diciendo a ti y a todas las personas que lo vayan a leer, a vivir o a escuchar que realmente lo tomen como ay, me lo voy a regalar y voy a acompañarlas a ellas en este proceso. y lo que nos hemos encontrado es que gente pasa por el proceso y era, es que me moría de ganas de saber qué pasaba y luego ya regreso a hacer los ejercicios y regreso a hacerlo y les está, les está gustando. Es todo una guía. Es una guía y la verdad los ejercicios están hechos, hemos hasta añadido páginas en blanco para que después que termines una sección, si quieres reflexionar, ahí inmediatamente lo hagas porque si le pedimos a las mujeres en el libro que lo hagan. Una de las cosas es escriban mucho, sáquense toda esa energía que a veces está atorada. Quiero hacer hincapié de algo que acaba de decir Rocío, el libro está en español, en inglés, tanto electrónicamente, físicamente como en audiolibro. Entonces depende qué eres y qué buscas y qué manera consumes tus libros, así tienes opciones. Claro. ¿Quién debería de leer este libro? Cualquier persona que sienta ¿sabes qué? ¿Cómo se pueden hacer mejor las cosas? O sea, este libro era el libro que a mí me hubiera gustado que mi mamá hubiera tenido en su momento de más dolor y el que más me hubiera gustado tener yo en ese momento, en cuando más lo necesitaba. Entonces, pero ¿sabes una cosa? Y ahora que estoy bien, que lo vuelvo a leer, es como, ah, fíjate, sigo aprendiendo. Entonces, creo que es un libro para todo el mundo porque he visto que ahora personas, parejas, lo están leyendo y eso les está dando un punto de referencia para comentar de ¿estamos bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo hacemos? Desde un lugar muy neutral y en la comodidad de casa, ustedes. si eres persona que se está preguntando qué cambios debo hacer en mi vida para memorarla o quizás si has logrado quedarte con nosotros hasta este punto en la entrevista, este libro es para ti. vas a encontrar pedazos de sabiduría como pedacitos de pan, migajas para que sigas caminando poco a poco si no sabes dónde empezar. La idea del programa de siete días y cinco lecciones es para llevarte a través de una historia que te va a ir hablando de la mano poco a poco y a través de la historia de estas mujeres tú misma o tú mismo vas a experimentar lo que ellas están experimentando. Entonces, la verdad, este libro es para todo mundo ojo, hablamos de cosas fuertes y sabemos que muchos de los traumas que acosan a las mujeres son fuertes. Entonces, se habla de abuso sexual, entonces no es para niños, pero si hemos, por ejemplo, hemos visto mujeres que dicen lo terminé, primero, no quería que terminara y segundo, ya se lo hacía mi mamá. Entonces, imagínate el orgullo que sentimos de que alguien se sienta de esa manera. de que sienten que otras mujeres en sus vidas pueden mejorar sus vidas al leerlo y compartirlo y hablar al respecto. Claro, pues, estoy totalmente ansiosa de comenzarlo. Muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrar el libro? Y si tienen algunas redes sociales para poderlos localizar, encontrar. Muchas gracias. Lo encuentran todos los libros. Mira, tenemos una página web que se llama TheOrchidBook.com, 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 y ahí vienen todos los lugares donde lo puedes encontrar. Está en Amazon, está en Audible, está en Spotify, hay cualquier, ¿qué otros lugares? Hay muchísimos más, esos son, aunque tenemos en todas las plataformas digitales, lo que vemos es que el Amazon se vende mucho, obviamente, pero es el código secreto de las diosas modernas, busquen eso y con eso lo encuentran y pues obviamente ahí también van a encontrar nuestras redes sociales. Rocío Aquino y Ángel Orrén. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias, yo les agradezco a ambos, Rocío Ángel, pues la paciencia para esta entrevista y todo lo que compartieron hoy con nosotros, muchísimas gracias y felicidades. No sé si gusten agregar algo más a la entrevista. Ay, sí, que el poder más grande que tenemos es el poder de la gratitud y cuando lo practicas sí tiene un efecto bien positivo, y es todo lo único que puedo decirte es lo que siento ahorita por estar contigo. Muchas gracias. Ay, gracias Marta por tu tiempo. Para mí sería que muchos de nosotros nos preguntamos a diario cómo puedo hacer una diferencia a mi alrededor, en mi entorno y lo que hemos descubierto nosotros es que mientras mejor estás tú personalmente, mejor los cambios que ocurren a tu alrededor. Cuando puedes sentirte bien, no importa lo que te esté pasando, estás más concentrada, tienes un enfoque, ahí es cuando en realidad tu vida comienza a cambiar. Entonces, este libro lo hicimos con ese propósito de ayudar a todas las personas que lo lean a llegar a sentirse mejor sobre sí mismas y sobre sí mismos y a través de ese cambio hacer lo que quieren hacer con su vida porque creemos que a través de ese amor que van a sentir por sí mismos pueden transmitir el amor al resto del mundo. Perfecto, qué bonito, me quedo con eso. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Muchas gracias. Gracias, Marta. Un abrazo. Un abrazo.